Para sus anuncios publicitarios en directo al grano, contáctese con los whatsapps que aparecen en pantalla. Bueno, y un ciudadano trató de salvar su vida por siguiendo con un sujeto que tenía una pistola en sus manos. Precisamente de eso nos va a hablar nuestro compañero Raúl Castro en nuestro segmento directo al grano en el mundo. Raúl, adelante. Muchas gracias José. En San Francisco, California, un ciudadano forcejea contra un maleante para quitarle la pistola. Y en Rusia, tienen problemas con las carreteras resbaledizas. Esto y más veremos aquí en directo al grano en el mundo. Nos encontramos en la localidad de Ams, en Rusia, en donde seremos testigos de uno de los males que aquejan al mundo actual, la furia de carretera. Y eso es precisamente lo que sucede cuando este auto blanco intenta cambiar de carril, pero otro se lo impide. El dueño del auto blanco no se va a quedar callado y sale para reclamarle al otro chofer. Pero al acercarse, recibe una buena rociada de gas pimienta. Al conductor reclamón, no le queda más remedio que regresar a su vehículo, aprendiendo una muy valiosa lección. Cuando estés en la carretera, quédate siempre en el auto. Ahora vayamos a San Francisco, California, en donde vemos como un maleante armado se lanza sobre un ciudadano en su propia cochera. La pelea es dura. El tipo no está dispuesto a dejarse asaltar en su propio domicilio. Pero esto podría costarle la vida. Con bastante esfuerzo, el hombre consigue mantener al maleante en el piso. Y con mucha determinación, trata de quitarle el arma. Finalmente lo consigue. Y acto seguido, sale corriendo de allí para buscar ayuda. Ahora, el perjudicado es quien tiene la pistola. Y las esperanzas de que llegue la policía para capturar al malhechor. Seguimos con Rusia. En donde veremos como una carretera rejebaladiza y un peatón distraído son una muy mala combinación. El tipo camina sin mirar a los lados y casi es embestido por el auto que alcanzó a esquivar, pero no a frenar. Al instante se acercan varias personas al vehículo sinistrado para ayudar al chofer que estuvo a punto de morir gracias a un peatón con la mente en otro lado. Y hablando de distraídos, veamos lo que sucede cuando los peatones y también el chofer andan con la cabeza por las nubes. Un terrible accidente con culpa compartida. Tanto por estas dos personas que no vieron bien antes de cruzar la avenida, como por el conductor de la volqueta que no se detuvo cuando debía. Y después del corte en una zona roja, un operativo que conllevó hasta la presencia de un helicóptero mantuvo en vilo a la ciudadanía. ¿De qué se trató todo esto? ¿A quién le percibía la policía? Un avance de lo que les tendremos. Y más adelante, por tierra y por aire, la policía monta un operativo en un sector donde hay que atar con cuidado para que no le roben. Antidenincuenciales enfocados a identificar organizaciones criminales.